Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. El actual gobierno de México permitió que un ciudadano ecuatoriano, con dos sentencias judiciales penales en firme, por delitos de asociación ilícita y cohecho, y procesos penales adicionales, incluido uno por violencia de género, que el gobierno ingrese y permanezca en su embajada en Quito, en calidad de huésped. Bienvenidos una vez más a Este Tu Canal. En el video de hoy nos enfocaremos en la tensa situación diplomática entre Ecuador y México, que ha alcanzado un punto crítico tras el asalto a la embajada mexicana en Quito. Analizaremos las contundentes críticas de la casiller mexicana Alicia Barsena, que ha dirigido a Ecuador, destacando cómo este país ha violado principios fundamentales de la convivencia internacional. Acompáñenos mientras desglosamos los hechos y reflexionamos sobre las implicaciones de las acciones del gobierno ecuatoriano. Los acontecimientos previos al incidente ocurrido el 5 de abril del 2024 arrojan luz sobre las circunstancias excepcionales en las que las autoridades ecuatorianas se vieron obligadas a ingresar a dicha misión diplomática para arrestar a un prófugo de la justicia hecho aislado que tuvo por objetivo combatir la impunidad. Hay que decirlo, el actual gobierno de México permitió que un ciudadano ecuatoriano, con dos sentencias judiciales penales en firme, por delitos de asociación ilícito y cohecho, y procesos penales adicionales, incluido uno por violencia de género, ingrese y permanezca en su embajada en Quito, en calidad de juicio. El gobierno de Ecuador ha rechazado las contundentes críticas emitidas por la canciller mexicana Alicia Bárcena durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. Bárcena reafirmó la condena a Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito, que ocurrió el 5 de abril de 2024, un episodio que marcó un punto álgido en las relaciones entre ambos países. En su intervención, la canciller hizo un llamado a la comunidad internacional a no olvidar ni normalizar las flagrantes violaciones de Ecuador a las normas de convivencia internacional. Asimismo, se refirió a la agresión sufrida por diplomáticos mexicanos y la sustracción ilegal de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, quien se encontraba bajo asilo político en la embajada y cuya detención ha derivado en una crisis diplomática que se encuentra bajo el escrutinio de la Corte Internacional de Justicia. Al proceder de esta manera, el actual gobierno de México incumplió sus obligaciones al amparo de las convenciones internacionales de asilo político de 1933 y de asilo diplomático de 1954 que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes, como era el caso. Estas violaciones al derecho internacional no pueden ser normalizadas ni olvidadas. Por ello, el Ecuador, el 29 de abril de este año, presentó una demanda en contra de México ante la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias. En respuesta, el embajador de Ecuador, José de Lagasca, utilizó su derecho a réplica para refutar las afirmaciones de Bárcena, enfatizando que el asalto a la embajada es un tema que actualmente se discute en la Corte Internacional de Justicia. De Lagasca aclaró que México no mencionó que Ecuador había ofrecido garantías en el proceso, lo que llevó a la Corte a desestimar la solicitud de medidas provisionales por parte de México. Además, criticó la decisión del gobierno mexicano de permitir que Lagas, quien tiene dos sentencias judiciales por delitos graves, buscara refugio en su embajada. Para el embajador ecuatoriano, este acto quebrantó principios fundamentales de soberanía e integridad territorial. La controversia ha dejado claro que las relaciones entre Ecuador y México siguen tensas y que ambos países están decididos a defender su postura en el ámbito internacional. A la embajada mexicana en Quito ocurrido hace casi seis meses. Asimismo, criticó la agresión a los diplomáticos y la sustracción ilícita del ex vicepresidente Jorge Glass, a quien México otorgó el asilo político. Bárcena asombró que la comunidad internacional no puede olvidar ni normalizar lo ocurrido. Las instituciones y reglas que sostiene nuestro sistema internacional son la última línea antes de la barbarie. Por eso, condenamos enérgicamente las flagrantes violaciones del actual gobierno de Ecuador a las normas más básicas de convivencia internacional, a los principios de la Carta de las Naciones, unidas con el asalto ilegal y violento a nuestra embajada en Quito la noche del 5 de abril. Ese día el gobierno ecuatoriano irrumpió en la embajada mexicana en Quito para aprender a Glass. Ese episodio arribó en una crisis diplomática entre los dos países y la ruptura de sus relaciones. En respuesta, el embajador ecuatoriano José de la Gasca utilizó su derecho a réplica para refutar las afirmaciones de Bárcena, enfatizando que el asalto a la embajada es un tema que actualmente se discute en la Corte Internacional de Justicia. De la Gasca aclaró que México no mencionó que Ecuador había ofrecido garantías en el proceso, lo que llevó a la Corte a desestimar la solicitud de medidas provisionales por parte de México. Además, criticó la decisión del gobierno mexicano de permitir que Glass, quien tiene dos sentencias aparentemente por delitos graves, buscara refugio en su embajada. Para el embajador ecuatoriano, este acto quebrantó principios fundamentales de soberanía e integridad territorial. La controversia ha dejado claro que las relaciones entre Ecuador y México siguen tensas y que ambos países están decididos a defenderse postura en el ámbito interno. En conclusión, las acciones del gobierno ecuatoriano al asaltar la embajada mexicana, no solo es un ataque a la soberanía de México, sino que también representa una grave violación de normas internacionales de asilo y protección diplomática. La comunidad internacional no puede permitir que se normalice este tipo de actos que ponen en riesgo a la integridad de las relaciones entre naciones. Es fundamental que Ecuador rinda cuentas por sus acciones y que se respete el derecho internacional. No olviden suscribirse y activar la campanita para seguir informándose sobre estos temas cruciales. ¡Hasta la próxima!